Cualquier persona que lleve suficiente tiempo viviendo prácticamente ha al menos escuchado sobre los Furrys. Furry es como se le ha denominado al fandom de los animales antropomórficos, un grupo de personas que siente una gran afinidad y admiración por la figura de estos. Y por más extraño que nos pueda parecer a quienes no formamos parte de este colectivo, los Furrys han formado una de las comunidades más grandes e influyentes de todo internet. Tanto así que muy seguramente hay más de un Furry en tu vida, solo que no tienes ni puta idea. Siendo así, naturalmente los Furrys han sido también una de las comunidades con más prejuicios encima, debido al fuerte y amplio shock inicial debido a lo inusual de la expresión de su fanatismo, y el hecho de que fuera de contexto alguien tan fascinado con los animales solo podría ser el cazador de cocodrilos o alguien que debería estar en la cárcel. Sin embargo, a lo largo de los años los Furrys han encontrado su lugar en internet y, lento pero seguro, han terminado demostrando que en su mayoría son un grupo totalmente normal, con una afición en común y que su expresión artística no debería ser ni más reprochable, ni más cuestionable, ni menos válida que cualquier otra. Sin embargo, hay momentos en los que no juzgar este fandom se vuelve difícil, pues debido a la naturaleza del contenido que une a este, similar a los fans del holicón y de los traps, hay elementos dentro de esta comunidad que terminan encontrando en el Furry una entrada a un mundo terriblemente rocambolesco. Desde usuarios abiertamente sofíricos hasta una cultura del abuso de sustancias. Dentro de la comunidad Furry hay anécdotas que echan varios pasos para atrás, el esfuerzo de muchos para que la población general no vea a esta comunidad como una bola de degenerados, y hay una en particular, que se conoce como la vez que un grupo se reunió en una convención que degeneró en un desastre de tales proporciones, que generó cientos de miles de dólares en daños y arrestos por vandalismo y abuso de drogas, que hizo que un evento que había estado activo durante más de 9 años fuera cancelado irremediablemente y que los Furrys fueran terminantemente prohibidos en todos los hoteles, centros de convenciones y puntos de encuentro de todo el estado de Washington. Si te interesa saber más sobre la que es conocida como la peor convención de todos los tiempos, quédate en este video, pues esto es la historia de Rainforest 2015, la peor convención Furry. La convención Rainforest es conocida como una de las más grandes e importantes para el fandom Furry en todo Estados Unidos, un evento que comenzó en 2007 y cada año sin falta se llevaba a cabo en la ciudad de Seattle, en donde acudían furries de todas partes de Estados Unidos e incluso Canadá. Tanto así que para 2015 se estimaba una participación de más de 2.000 personas en un evento que iba a durar 4 días. Sin embargo, a pesar de esto, Rainforest también era conocida dentro del mundillo, más que como una convención, era la sopa primigenia para la fiesta, el alcohol, la lujuria y el desenfreno peludo. Porque esta convención siempre se llevaba a cabo en el salón de convenciones de un hotel y muchos de los asistentes se hospedaban en el mismo, teniendo fiestas salvajes en las noches. ¿Entienden? Salvajes, porque son furros, se visten de animales, animales, salvajes, fiestas... bueno, ya, lo siento. Ahora, las fiestas realmente son muy comunes en las convenciones de todo tipo, también en aquellas que son tan relativamente comunes como por ejemplo las convenciones de anime. Incluso en mi país a veces se arman fiestas bravas después de los eventos otakus. El detalle que hizo diferente esa situación es que creo que podemos estar todos de acuerdo que ser Furry es estar en un lado raro de la realidad. Ojo, no es ni siquiera en un mal sentido, es solo que el tipo de ambiente que suele ir de la mano con el Furry fandom es raro, en general. Es un hecho. Pero es tan raro como lo puede ser el de los otakus, los vtubers o la gente a la que le gusta el visual key. O sea, yo. Pero el punto es que el Furry fandom, si bien es mayormente gente común, es mucho más proclive a toparse con gente cuestionable y este tipo de eventos. Y sobre todo, que este tipo de personas se junten entre ellos. Y eso es exactamente lo que pasó en esta ocasión. Rainforest 2015 comenzó el 24 de septiembre de 2015 en el Hilton Seattle Airport and Conference Center, también conocido como SITAC. Y en principio todo fue tan de maravilla como se podría haber esperado. Llegaron casi 3.000 personas al evento y todo el mundo la estaba pasando genial. Hubo un concurso de talentos, un desfile de fursuits y la gente se estaba divirtiendo con los suyos. Al caer la tarde, el centro de convenciones cerró por el día y los asistentes se dirigieron a sus habitaciones. Y aquí fue donde todo comenzó a ir mal. Sí, así de rápido. Llevamos como 5 minutos de video y ya les tengo que contar sobre la gente que contrabandeó alcohol y drogas dentro del hotel. Claro, ninguno de los dos estaba permitido ni en la convención ni en el hotel. Pero esto no impidió un carajo que desde la primera noche de la convención, decenas de asistentes publicaran campantes en Twitter sus ingentes alijos de alcohol para la estancia. Durante esta misma primera noche, se comenzaron a reportar daños a la propiedad del hotel de parte de furros, drogados y borrachos. Varios elevadores fueron dañados cuando alguien insistió en tocar los botones a patadas, haciendo que incluso alguien se quedara atrapado adentro de uno de ellos. Un grupo arrancó directamente el detector de humo de uno de los cuartos para sacar una cachimba y ponerse a fumar dentro de la habitación. Y claro, la ya mítica, que alguien aflojó los tornillos de las tuberías de uno de los baños y la próxima vez que alguien intentó usarlos, explotó. Literalmente. De hecho, la persona que fue víctima de esto dio declaraciones a la prensa. Una persona que en su momento pesaba casi 250 kilos, que fue incapaz de levantarse solo después de esto, y tuvo que quedarse sentado durante 5 horas empapado de agua de baño hasta que le pudieron dar una habitación y ayudarlo a salir. Al segundo día, muchísimos de los asistentes continuaban borrachos y drogados, lo cual hizo que el vandalismo y el descontrol siguieran incluso durante las horas en las que la convención estaba sucediendo. Y así fue como continuó el Rainforest durante los 4 días restantes. Ahora, si te cuento de esta manera lo acontecido durante la primera noche primero, es más que nada para que te des una idea de la magnitud y la velocidad con la que todo se fue a la mierda. Pero en vez de proseguir de manera cronológica sobre todo lo demás que aconteció en el Rainforest, es mejor hacer una lista de qué pasó y cómo pasó. El vandalismo continuó siendo una constante. Se llegaron a dar incidentes como en el que un grupo de asistentes tomó toallas de la piscina enrolladas y las usó para atascar los filtros del jacuzzi, lo cual, claro, hizo que la bomba explotara y hubiera que repararla, costando miles de dólares. Plomeros, bomberos, habitaciones que estuvieron muy cerca de quemarse porque la gente desactivó los detectores de incendios, pizzas arrojadas en las inmediaciones del hotel y la calle, gente que fue a liberar a Willy en la piscina, incluso hay rumores de que alguien taladró un glory hole en uno de los baños, que no sabes lo que es un glory hole. Fue tan así que el staff de la convención terminó teniendo que pagar al CITAC más de 150 mil dólares por reparación en daños, y si ya eso de por sí suena como mucho, destrozar un hotel es solamente lo más superficial. Las drogas volaron, casi tanto como las pizzas en esa convención. A la salida de un grupo se encontraron en la habitación dos cajas de cartuchos de óxido nitroso, que si bien es lo que se usa para batir la crema batida, también es lo que usan los yonkis de callejón para drogarse. Dos personas fueron hospitalizadas por sobredosis de Speed, aún no tuvieron que llevárselo también hospitalizado porque agarró un mal trip horrendo por meterse más hongos de la cuenta, y siete por intoxicación de alcohol. Otros varios también fueron expulsados por el mismo motivo, además de tres personas arrestadas por tráfico de cocaína dentro de la convención. El hecho de que tantos asistentes acudieran drogados después a la zona de la convención contribuyó al comportamiento errático que se salía totalmente de la normativa family friendly que pretendía tener la convención, incurriendo en actos directamente lascivos hasta un punto casi exhibicionista. Y ya ni te comento de las orgifiestas que un par de grupos llegaron a organizar, no estoy exagerando. Y sin embargo, para este punto, las autoridades del hotel todavía no habían intervenido hasta que llegaron los pañales. Aparentemente dentro de la subcultura furry existe algo llamado baby fur, que es básicamente como esta gente que siendo adultos se comportan como bebés, pero que además son furries y llevan trajes de animales. Por el tercer día de la convención, este tipo de persona comenzó a acudir. El detalle es que estos venían con sus pañales puestos y estaban sucios. La gente comenzó a denunciar en todo lado el olor pútrido que había a lo largo de toda la zona de la convención. Y el motivo por el que la administración del hotel tuvo que intervenir directamente, aparte del olor a literalmente mierda, es porque estos crinklers, que es como se les llama por el sonido que hacían los pañales al caminar, comenzaron a arrojar su suciedad en la fachada del hotel, en los baños, las habitaciones e incluso sobre los autos de otros huéspedes que no tenían nada que ver en la convención. Imagina que eres una persona totalmente normal que por la razón que sea te quedaste la noche del 26 de septiembre por un viaje de trabajo, unas vacaciones en pareja o para visitar a tu pobre abuelo enferma. Y que al día siguiente, cuando te trates de ir, hay un pañal sucio estrellado en tu parabrisas. La administración estaba avergonzadísima, claramente, y el hotel, desde la noche anterior, terminada la convención, comenzó a pegar cartas en todas las habitaciones ocupadas por furros, diciendo que el día siguiente el hotel volvería a funcionar con normalidad, básicamente diciendo que o se van o los sacan. Y dicho y hecho, la mañana del 27 de septiembre, cientos de furries marcharon fuera del hotel, dejando un desastre de propiedad rota, botellas de alcohol vacías y pañales sucios por doquier. Tras el pago de los costes de reparación del hotel, la organizadora de Rainforest, de todas formas, tenía la intención de continuar con una edición 2016, pues tenía un contrato con el hotel para dos años, además de que también quisieran negociar un contrato para 2017 y 2018, sí, a pesar de todo el destrozo que habían causado. La administración del hotel no solo les negó rotundamente la extensión del contrato, sino que en palabras del organizador de Rainforest, los chantajearon para que cancelaran el evento, o si no, los iban a demandar. Así que, Rainforest se quedó sin sede, pero en todo caso sería cuestión de simplemente rentar otro lugar, ¿no? Al fin y al cabo, esta era la convención más grande de furries de todos Estados Unidos. El dinero no era un problema. Y sí, el problema es que entre las esferas grandes de hoteles, este tipo de cosas no se quedan como secretos. La administración del Hilton advirtió de todo lo que pasó a todos los demás hoteles grandes de la zona. Rainforest anunció que estaban buscando una nueva sede y desde entonces no volvió a haber otra edición. Todos los hoteles y centros de convenciones de todo Washington no querían tener nada que ver con los furries. Es que directamente, la palabra furry estaba en una lista negra de la mayoría de centros de convenciones y hoteles de la zona. A pesar de todo eso, incluso llegaron en algún momento a asegurar una nueva sede en el centro de convenciones de Spokane, igualmente en Washington. Esto también en conjunto con el hotel Davenport Grand. Y a pesar de la mala fama, la asistencia reducida y las pérdidas monetarias de la administración, parecía que todo iba viento en popa para Rainforest 2016, hasta que el centro de eventos canceló el día anterior, de nuevo. Aparentemente, alguien envió una carta a la administración del Davenport Grand comentándoles el turbio pasado de Rainforest del año anterior, y el hotel les canceló todo de inmediato y demandó que retiraran el nombre del hotel de todas sus fuentes. De hecho, actualmente, el único lugar en que se puede corroborar que este hotel era el Grand Davenport es la Wikifair. En palabras de Rex Wolfe, organizador principal del Rainforest, nunca llegó a leer la carta. No se sabe quién la envió ni lo que decía, pero él realmente se sospechaba quién podía haber sido, y aparentemente era una fuente lo suficientemente confiable para que se tomara en cuenta. Eso en conjunto con su rocambolesco pasado. Y es de esta manera que la trayectoria de 9 años de Rainforest terminó, con una de las experiencias más traumáticas que muchos de los asistentes han experimentado en sus vidas, y con un estado entero que prohibió a los furries. Rainforest es comparada muy a menudo con otras historias similares, como la Dashcon, la convención de usuarios de Tumblr, sobre la cual tenemos un video en este canal, o también la convención Unicom de Las Vegas. Algo similar, pero con bronis. Si te interesa saber esta historia, déjamelo saber en los comentarios. El asunto con Rainforest es que la mayoría de la gente la ve como una convención que, a diferencia de las otras, fue arruinada por sus asistentes y no por su administración. Y la verdad es que esto no es del todo mentira. Digo, claro, las drogas, la destrucción y el comportamiento inapropiado, todo eso fue provocado por las asistentes. Y definitivamente, ellos son quienes deberían enfrentar las consecuencias. Sin embargo, hay algo de lo que por lo general no se habla. Y es que, recuerda que al principio te dije que Rainforest, más que una convención, se veía como un escenario en el que se esperaba que degenerara en fiesta. La gente que iba a Rainforest iba a pegarse a la fiesta. Y claro, si bien fueron los asistentes quienes generaron el problema más visible, por supuesto que esto no salió de la nada. Poco después de la cancelación de Rainforest 2016, uno de los miembros de la organización, llamada Christina Tracer, hizo un post llamado Rainforest 2016 Post Mortem, en donde cuenta la complicada verdad sobre cómo se manejaba Rainforest desde atrás. Desde 2011, Rainforest había comenzado a experimentar problemas con el tema de los daños a las instalaciones después de la convención. Cada año, el costo de los daños iba en aumento. Pero realmente nunca pagaban por ello, puesto que siempre insistían en que no tenían nada que ver con la convención. Y en palabras de la propia Christina, como nunca pagaron por los daños, tampoco le prestaron atención a la magnitud del problema. Y de la misma manera, los encargados de Rainforest hacían un enorme esfuerzo en esconder esta situación. Y si bien Rainforest aparentaba a nivel público no tener una cola que le pisen, la gente que atendía la convención sabía cómo era en realidad. Rainforest se había convertido a nivel clandestino en un espacio seguro para romper las reglas. Había casos de gente que ni siquiera eran furris de verdad, pero que asistían igualmente porque la gente sabía que los furros armaban buenas pedas. Y la administración de Rainforest no hacía responsable a los asistentes de los destrozos porque, en sus propias palabras, ellos querían que Rainforest se mantuviera como un lugar libre. El asunto con esta situación es que los furris son eso, furris. Y todo el mundo siempre piensa lo peor de los furris. La organización misma de Rainforest parte de ser un lugar en el que este grupo de personas con una afición que ha sido tan cuestionada a lo largo del tiempo pueda librarse de esa preocupación. El problema es que, de nuevo, ser furri está irremediablemente atado a estar en contacto con el lado raro de la sociedad. Y eso siempre termina con que la gente rara de este grupo va a terminar topándose entre ellos y va a ser este grupo el que haga que todo degenere en cosas muy negativas. Porque es verdad, puede que no todos los furros se vayan a cagar en un pañal y tirárselo a los autos de la gente, pero dentro del círculo aparentemente esta situación ya existía y una persona cotidiana no se va a topar con gente así. De nuevo, el problema no es ser furri en este caso. Es solo que lamentablemente así es como funcionan las cosas con este tipo de comunidades. El punto es que en un intento bien intencionado de ser un espacio seguro, Rainforest dio cabida al libertinaje y al descontrol. Durante años, el staff de la Rainforest ocultó los daños que le ocasionaban al hotel en donde llevaban a cabo la convención. Incluso después de la edición 2015, el usuario Internet Historian publicó un video mientras se estaba desarrollando todo, contando todos los desastres de la convención. E incluso, en ese momento, el staff de la convención trataba de negar que todo fuese tan desastroso como el video lo mostraba. A pesar de que incluso los asistentes confirmaban que sí, fue así de terrible. Al final, salieron a confesar en un post en Reddit después de la edición 2015 y de la ruptura del contrato con el CITAC, en donde reconocieron que se les había ido a la mano la magnitud en la que, tratando de proteger la reputación de la convención y a los asistentes, eso fue lo que había provocado Rainforest 2015, e irremediablemente lo que había matado Rainforest 2016. Pues el staff no quería ser responsable de extender la idea de que la comunidad furri era un colectivo problemático o desagradable. Pero la forma en la que lo hicieron no fue controlando los problemas, sino que los dejaban pasar y luego los ocultaban para que la gente no se diera cuenta. Y los asistentes, la gente que era la que verdaderamente causaba los destrozos, sabía que podían hacer lo que quisieran, que no habría consecuencias. Y la edición de 2015 fue solamente la gota que rebalsó el vaso, la progresión natural de todos los problemas cultivados durante 4 años. A los ojos del público general puede parecer que la edición 2015 fue algo que salió de la nada, pero realmente es solo que el 2015 fue el punto donde la administración ya no fue capaz de ocultar lo que pasaba detrás de las puertas turbias y peludas que eran el Rainforest. Es de hecho gracioso que durante la ceremonia de apertura, Rex Wolf se tomó el momento de decir que es absolutamente mentira los rumores de que Rainforest tiene una maldición, o que al menos estaba casi seguro. Y claro, en el momento nadie lo entendió. Pero ahora, sabiendo muchas de estas cosas, todo toma más sentido, pues parece que en cierta magnitud sí que había una maldición. La maldición de un staff que nunca quiso responsabilizar a su público de los problemas, que no quería dar una mala imagen a la comunidad ya de por sí mal vista, y que al final tuvo el resultado contrario. Y después de todo este tiempo, el mundo no ha perdonado a los furries por Rainforest 2015. La peor convención de la historia. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitch y TikTok, en donde estamos publicando contenido nuevo todas las semanas. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para obtener beneficios exclusivos. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Doji, hasta la próxima.